Esta es una especie de spin-off de la saga Farideh Raful y la senaduría del Distrito Nacional. Varios nombres que corrieron, entre ellos Yaya Sanzlobatón, David Collado y Alfredo Pacheco. Y quiero detenerme en el nombre de David Collado, quien también sonó fuertemente para ser candidato a senador. Una versión que trascendió, que yo no dudo, porque coincide mucho con los rituales del poder, indica que se dio un encuentro entre el presidente y David Collado al respecto para trabajar el tema de las condiciones en las que él asumiría ser candidato a senador del Distrito. Lo que se dice es que él aceptaría la propuesta o condicionó aceptar ese encargo a cambio de que se le garantice que él tendría cuatro años garantizados siendo presidente del Senado. El Palacio, o más en concreto, Luis Abinader habría dicho que no. Si esto no es cierto, está muy cerca de serlo, porque yo dije en una ocasión, no creo que David Collado quiera o le interese ser senador del Distrito, pero cuando el presidente te llama y tú en tu fuero interno quieres decir no, tienes que saber cómo hacerlo. Y si tú dejas caer una petición que tú sabes que es insostenible y que te van a decir que no, esa es la forma más inteligente de decirle no a un presidente sin que quede como grosero, si se quiere. Pero hay que decirle hay un precedente ahí de Dor de Estrella que quiso ir los cuatro años, pero no se le dio. Entonces, ¿por dónde van los tiros sacando a Faride Raful de la ecuación? Bueno, ahí tenemos que colocar a otra dama de la política dominicana y me refiero a la alcaldesa Carolina Mejía, a quien por cierto le han criticado el tema de los parques, diciendo que ella solo es parques. Bueno, yo diría lo siguiente, había muchos terrenos baldíos, muchos parques abandonados en el distrito y en particular yo como ciudadano me satisface ver el trabajo de remozamiento, en muchos casos desde cero que se ha hecho en parques, por ejemplo, el que está en los Prados, casi detrás del supermercado Bravo, que eso estaba totalmente abandonado, una zona ahí grandísima y que de repente el ayuntamiento intervino, pues eso está excelente. Yo, si fuese candidato, no criticaría, a pesar de estar compitiendo con ella, no criticaría eso. Pero bueno, el punto es que ustedes saben, y para ella no es un secreto, que David Collado tiene su mira en el dos mil veintiocho, pero también ella como candidatos presidenciales y otros PRMistas que hoy son funcionarios, cuyos nombres no voy a revelar, que también se van a lanzar con sus proyectos presidenciales para el año dos mil veintiocho. Entonces, ¿qué pasa? Carolina sabe, y lo sabe su padre también, que si David Collado puede hacer que ella pierda estas elecciones como síndico, pues la lleva más fácil. Al menos esa es su ecuación. Pero, ¿qué tiene que ver aquello de la propuesta de David Collado como senador con Carolina Mejía como alcaldesa? Tiene que ver en el hecho de que quienes ponen a correr fuertemente esa bola a modo de presión social o a modo de seducir a David Collado es precisamente el equipo de comunicación política de Carolina Mejía. Y esa es la primicia. El mayor o la mayor interesada en ver a David Collado como candidato a senador es precisamente Carolina Mejía. ¿Y por qué? Bueno, la respuesta usted la tiene en Omar Fernández y Domingo Contreras, Fuerza del Pueblo, PLD respectivamente, en donde ambos candidatos están apoyando porque saben que como están compitiendo por la misma plaza, no se puede dar el lujo el uno de perder porque compromete al otro. Por eso están así. Y eso es lo que busca Carolina Mejía. Y de hecho, a mí me hace sentido, oigan bien, a mí me hace sentido, y esto lo pongo yo en la mesa, que Carolina haya condicionado su participación como alcaldesa a que el Palacio logre comprometer a David Collado para que sea el candidato a senador, para ella entonces obligarlo a él a tener que apoyarla, igual ella con él, y quitarse de encima entonces esa daga intermitente que es una amenaza para su triunfo en la reelección en la alcaldía. Naturalmente, eso no se dio, el tiempo pasó, ella nunca dijo que sí, y el presidente se jartó y mandó atento a él a inscribir la candidatura de Carolina como alcaldesa. Y yo agregué ahí, yo agregué, caramba, pero el presidente no va a hacer eso sin por lo menos consultarlo o hablarlo con Hipólito Mejía, pero esas son cosas mías. Yo creo que fue así. Porque después de tanto cuidar la figura de Hipólito Mejía, no es verdad que al último segundo el presidente va a hacer algo que tire esa relación de su mentor político por el inodoro. Eso digo yo. Entonces, Carolina Mejía, y esto sí es lo verídico, era la primera interesada en eso. Y por lo tanto, puso a correr esa bola, buscando comprometer al propio David Collado en eso. Pero por lo visto, el otrora emprendedor no cayó en ese gancho. Todo esto se desprende, señores, de la saga Farid de Raful. Es como un spin-off, es como una historia alternativa directamente ligada a esto. Después de escuchar esto, ¿aún usted duda que la política dominicana, en cuanto a sus giros y narrativas, no tiene nada que envidiarle a Juego de Dronos? Mi nombre es Cundino Paulino Rosario, residente de Gimabajo. Tengo 46 años. Yo me dedico a pintar casa. Soy voluntario de los bomberos y voluntario de la Francia Civil 24-7. Mi objetivo es determinar bien, bien, bien mi casa, como lo que dije. Y veis cómo yo ayudo a mi familia. En mi casa yo le quiero hacer la galería, ponerla como más porque no la tengo, ponerle su pañete aquí afuera y arreglarlo en cerámica. Yo me enteré con un amigo que lo jugaba. Dice la muchacha, la que me vendía el ticket, juega la obra que tú te lo vas a saltar. Y cuando lo jugué, fui afortunado. Si el otodón es que me puede dar a mí para yo hacer y realizar lo que yo quiero, yo tengo que seguirlo jugando. Yo dije, ay Dios mío, gracias que me pusiste ahí buena mano. Ahí sí voy a terminar mi casa. Yo me siento tranquilo, feliz. Lo que pasa es que no puedo estar ahí brincando. Porque si me da un ataque, me muero. Que jueguen el otodón como yo lo jugué, para que gocen como yo estoy gozando ahora. Porque dígame, jugarlo para usted gozar. Si usted no lo juega, no lo va a gozar. Yo lo voy a gozar hoy sí. Un millón de pesos sin dar un peso. Bueno, si tú estás en plan este año de montarte en un auto eléctrico o tu primer carro y que sea eléctrico, te tengo una muy buena noticia. Centro Electronic RD, marca especializada en vehículos eléctricos, tiene, sobre todo si tú vas buscando tu primer carro, tiene la opción idónea para ti, para que, con un financiamiento flexible, y para que el costo del combustible no sea una pesadilla. Y además, si vas vía impolíticamente correcto, a través del 829-741-3061, tienes un descuento de mil dólares. Oye bien, o sea, un descuento de mil dólares. El vehículo está en unos 13.500, pero vía impolíticamente correcto, te ahorras de entrada mil dólares y te queda en tan solo 12.500. Tu primer auto y eléctrico con financiamiento flexible y que te liberes de la carga de, o sea, estamos hablando de que con mil y pico de pesos mensuales tú andas todo el país. Centro Electronic RD, puedes reservar tu visita en el 829-741-3061 para que vayas referido por nosotros y obtengas al vuelo ese descuento. Otra cosa, señores, que tengo que compartir con ustedes. Entonces, estamos en 240 y tanto de miles de suscriptores. Tenemos que llegar a los 300.000, esa es la meta para el próximo año. Así que cuento contigo, hay mucha gente habitual que aún no se suscribe. Aprovecha y hazlo ahora, pero también comenta, comparte estos contenidos y da like o dislike. Deja tu comentario sobre el tema que acabas de ver o escuchar y gracias por llegar hasta la parte final de este capítulo. Ahora nos vamos con unas interesantes recomendaciones. En todos sus aspectos. Bien, lo que pasa es que estos concursos, como dice Delio, hace muchos años están tratando de aportar más cosas a parte de la belleza. Tú ves como él cae en lo mismo que yo señalé, que él dice que no dice. Pero que, escúchame, pero escúchame, una cosa que estén tratando de hacer eso, pero el concurso no es dominicano. ¿Tú sabías que no es dominicano? No es de la República Dominicana. Es un concurso internacional de belleza. Que ellos están agregando muchísimas cosas que ellos quieren agregarles para destacar que la belleza no se limita a lo físico, sino a otros aspectos que tiene. Inclusive, hay presentaciones dentro del mismo universo que tienen que ver con la cultura, donde cada representante tiene que ir con unos vestidos alegóricos a la cultura nacional de cada país. Y eso es una de las facetas. Luego están en bikini, luego están en vestidos de gala, de noche, bla, 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 bla. Lo que yo te digo a ti es, los parámetros, porque las sociedades definen las cosas en términos legales. ¿Cuáles son los parámetros legales para que ella pueda participar representando el país? No estamos discutiendo en términos legales, Mario. Si los estatutos permiten, ok, lo permiten. Estamos hablando de otra cosa. O sea, y señores, de verdad, a mí me da mucho coraje cuando yo veo a las personas apelando al patriotismo para un beneficio propio. ¿Me entiendes? Eso incluye a cuando Amelia Vega, cuando su esposo está jugando en la NBA, ella saca su bandera y vamos arriba a República Dominicana. No, ella está apelando porque su esposo gana ese partido y es por su esposo. Entonces, ¿me entiendes? Porque si no hubiese salido con la bandera dominicana ahora cuando perdimos de Puerto Rico y Selvia me dio una pela. Claro, claro. Eso, ahora, entonces, esta muchacha ahora, esta muchacha ahora que no habla español y es el producto de un desinterés en su vida en los Estados Unidos, un desinterés por las raíces, por sus raíces, ¿me entiendes? Entonces, ahora viene... Por las raíces dominicanas. Entonces, ahora viene... Gana un concurso y ahora sí está muy interesada en aprender español en dos meses. Ahora participó en sus intereses. Ahora le interesan las raíces dominicanas. Pero que ella participó para representar dominicanas. Porque yo no lo entiendo. Si yo hubiese participado por Estados Unidos, ella pudo haber participado ya en Miami. Entonces, no nos importara a nosotros nada porque nosotros somos dominicanos, no estadounidenses. Estamos hablando porque somos dominicanos. Entonces, tuvieron la queja a él porque nosotros somos dominicanos y escogieron a una representante de la belleza dominicana, como tú señalaste, que no tiene nada que ver con la cultura dominicana. Y además, bellezas como esa aquí en la República Dominicana y que hablan perfectamente español... Con menos cocote. Ahora, como Félix Sánchez... ¿De más? Eso, ahí sí hay escasez. ¿Qué hay de más? De más. Pero que vayan y participen porque ese es el problema de ustedes. Bueno, la de la vega que perdió de ella. ¿Qué diferencia tenía en la belleza? Era cuestión de gusto. Pero bellísima. Pero ganó ella. Te lo digo para desmontarte el ejemplo de Félix Sánchez. No, tú no estás desmontando ningún... Es lo mismo, Félix. ¿Por qué? ¿Por qué Félix no corrió por allá y corrió por aquí? Bueno, porque aquí hay una casera. Félix sí, no. Félix sí buscó sus raíces. Entonces, ella viene y participa aquí. No, ella no está buscando sus raíces. ¿Qué está haciendo ella? Porque tú hablas aquí. No, ella no está buscando sus raíces. Coño, si en vez de inscribirse por Miami, por Estados Unidos, vino y se inscribió a participar aquí, en Dominicana, para representar a Dominicana en el mismo universo. Coño, tú no piensas que eso es un intento de ella, de un acercamiento con sus raíces. Lo que pasa es que ella está compitiendo con dominicanas tan inteligentes como ella y tan bellas como ella, que están aquí. Que además puede responder una pregunta en español. No, él no está compitiendo y afectando a otras personas que podrían tener la oportunidad. No, él tiene un talento que desarrolló y nos lo está regalando a nosotros, a la República Dominicana. No, mi hermano, pero que él dice representando. Nosotros le estamos aportando una corona a esa muchacha y una difusión, ¿verdad? Y aportándole una... que nos represente cuando, evidentemente, ella nunca se interesó por sus raíces. Pero, mi hermano, pero que yo no digo a ti, tú hablas de ella, que ella nos interesaba... O sea, lo que te quiero decir es que el ejemplo de Félix Sánchez no aplica para nada. No, para nada, nada se parece. Para nada. A ella la escogieron, Félix Sánchez llegó primero en la carrera. Ella tendrá, ella tendrá... Esa es la diferencia. Félix Sánchez, el día que se probó a Félix Sánchez con los demás corredores, él llegó primero. A ella, mira, ella tuvo tanta facilidad. Nos hizo un regalo a nosotros. Mi hermano, donde quiera que se inscribió, se inscribió como Dominicana. Él fue a representar a Dominicana, mi hermano. Nos hizo un regalo con su talento. Ándale. Escaso aquí en la República Dominicana. Yo no lo entiendo ustedes, escuchen. ¿Cuál es el talento de esa muchacha? No, 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 escuchen. Vamos a la lista de la política. Oye, la favorecieron tanto. La favorecieron tanto que, número uno, le permiten responder en otro idioma, que no es el idioma en el que respondieron todas las demás. Y número dos, ni siquiera se toman la molestia de traducir sus respuestas para que la gente ni sepa qué fue lo que ella respondió. ¿Tú sabes en qué idioma respondió Amelia Vega cuando ganó el Miss Universo? ¿Tú sabes en qué idioma? ¿En qué idioma respondió en la República Dominicana? ¿En qué idioma respondió? Cuando ganó la República Dominicana. Sí, está bien, está bien. No, pero que lo que tú dices es un absurdo porque Amelia Vega, cuando participó allá en Estados Unidos... Sí, pero es que no estamos hablando de allá. Allá, allá hay que hablar con las reglas en base a la cultura, en base a los gustos, en base al mercado de allá. Aquí es República Dominicana. Y tú pusiste la regla que tiene que ser español porque los dueños de la vaina la permitieron a ella hablar en inglés. ¿En qué idioma estamos hablando tú y yo? Yo te estoy obligando a usar determinado idioma. Pero tú y yo somos... El idioma es cultural. El país, la nación, no es solamente un nombre y una constitución. Los dominicanos somos una cultura. Nos vamos, esta es la quinta pata. Mario Herrera, Delio Medina, José Maracayo, Dincruz. Recuerden suscribirse, darle like, activar campanita, comentar y todo eso. Wittraton es una marca alemana de equipos de audio que llega al mercado local de la mano de Héctor Popa. Estamos hablando de lo mejor y la más alta fidelidad en equipo de audios para eventos multitudinarios, para salones de actos, para discotecas, en fin. Allí donde se requiera difundir sonido con presencia y cuerpo, pero sobre todo con calidad y nitidez, para que esas cualidades no se pierdan en la distancia. Esta marca alemana, Wittraton, llega a República Dominicana de la mano de Héctor Popa. Esta marca no está de más decir, señores, estamos hablando de una marca alemana reconocida a nivel mundial y que es altamente demandada en toda Europa cuando se trata de eventos multitudinarios en donde se requiere una calidad óptima en el sonido. Teléfonos en pantalla para que de inmediato contactes con Héctor Popa, distribuidor en República Dominicana de la marca alemana de equipos de audio Wittraton. Farmacia Medicar GBC está abierta de lunes a domingo, sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de Android y la gente también de Apple, Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Atención a todos los profesionales, emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales, dando a conocer sus servicios. En Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto, podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos, escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible, la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Tu primer carro es posible con Central Electronic RD, los pioneros en República Dominicana en vehículos eléctricos. Deshazte del consumo en combustible fósil y lleva, oigan esto que voy a decir, un consumo promedio de 10 o 15 mil pesos. Te puede quedar en un mes entre 500 y 1,000 pesos si tu vehículo es eléctrico. Pero también Central Electronic RD tiene, tiene una flotilla vasta extensa de vehículos para fines corporativos y empresariales. Central Electronic RD, tu primer vehículo eléctrico totalmente para que la factura del combustible no sea una carga. Y para las empresas, tenemos camiones, tenemos vehículos tipo deliveries, camionetas, en fin, para que también el costo en combustible en grado amplio no sea una carga. Central Electronic RD, teléfonos en pantalla para más información. Si vas de parte de Impolíticamente Correcto, tienes un descuento de 500 dólares en cada compra. Un saludo.